Ay, a mi no me pongan a hacer cuentas porque... Ay, si. Y ya está. Por la parte de cocinar vamos a ver mucho glamour para tu padre. Ay, muchas gracias. No, pero aquí sí ya me voy a quitar totalmente el glamour porque tienes que tener, obvio, miren mis uñas y tienes que recogerte el cabello porque no voy a saber que a un juez le toque un pelo. ¡Ah, qué asco! Entonces, pues sí, me van a ver como toda una chata. Oye, Tati, siempre nos hemos preguntado, ¿realmente las artistas sabrán cocinar? Porque siempre las pensamos como que en el glamour, en el que todo les hace. También crean la cocina, ¿no? Pues yo sí sé cocinar. Yo creo que, como lo dijo muy bien el chef en la cocina, es un arte. Es uno de los artes más importantes que destacan la cultura de tu país. Entonces, yo soy una comedora increíble, me encanta comer. Y creo que eso te ayuda bastante. Y soy una amante de la cocina por eso, porque la comida para mí es importantísima. En mi casa, en mi familia, mi papá, es una tradición para nosotros el comer bien. Lo disfrutamos, es parte de nuestro día a día. Entonces, por eso, para poder comer bien tienes que meterte a la cosa. Oye, Tati, ¿qué tanto te preparaste? Porque digo, la comida es universal. Tenemos comida en todas partes del mundo. Y quizá nos pueda sorprender con platillos un poco más lejanos, ¿no? No, ¿sabes qué estoy pensando? Yo nada más estoy pensando en que no me saquen. Eso es todo. Un plato a la vez. No, te lo juro. Ya no quiero sorprender porque es difícil. Es una competencia muy complicada. No hay ayuda, no hay trampa, no hay broma, no hay ediciones, no es que los jueces. No está arreglado. Y entonces, a mí me da más miedo. Oye, una cosita que te equivocas es que tu platillo cambia por completo. Estás limitado en el tiempo, en los alimentos. Son distintos concursos. Unos de que nada más puedes invertir 20 pesos, por ejemplo. En fin, eso es lo que yo más o menos he visto de los otros Masterchefs. O sea, tiene mucho riesgo. O sea, si es un reality divertido. Yo estoy muy contenta. La verdad, es divertido. De los realities, a mí no me gusta no participar en ellos. Este es el único reality como el Buen Sazón que sí disfruto y por eso estoy aquí. Porque sí es parte de lo que yo quisiera contar y de lo que a mí me gustaría apostar a jugar o como esto, que es como un juego, un reto. Una competencia de cocina. ¿Y cuál sería, digamos, el platillo que más te han aplaudido tus hijos? Son varios, pero la cosa es que aquí yo no tengo el tiempo. Entonces, yo tengo muchos, no aún no muchos, pero tengo algunos platillos que son muy buenos, pero yo sí me tardo mucho. Y me gusta tardarme, además. Aquí yo, la verdad, esto del tiempo es lo único que sí me tiene muy presionada. Pero, por ejemplo, les gusta mucho que yo en Navidad yo siempre hago el pavo, siempre hago la pasta, hago muy buenas pastas, sé hacer mole, a mi papá le llegué a hacer mole, pero obviamente me tardó un día. En fin. Aquí la cuestión es que es una competencia y que tienes el tiempo encima y eso es lo que ya cambia absolutamente todo. Es lo mismo que estar en tu casa y que si te equivocas lo vuelves a hacer y le echas más. Aquí es otra cosa, pero bueno, estoy muy emocionada y voy a sacar a lo mejor de mí. Oye, evidentemente eso es un reality, ¿no? Y la competencia, eso es lo que le va a dar el sazón también a este. ¿Qué tan competitiva eres? Tanto que yo ya estoy emocionadísima. Y comprometida y todo, y no quiero perder. Sí, sí soy muy competitiva. Yo no sé si sea bueno ser competitivo, pero yo soy muy competitiva, lo acepto. Y te digo, de las competencias, esta me parece súper divertida. Oye, ¿por qué no te gustan los realitys también? Porque no me gustan. ¿No te gusta usar el estrés? No, simplemente no me gusta. No me gusta hablar, no me gusta que me viene en mi vida personal. Ah, eso es importante también, porque también ustedes tienen su vida privada. Sí, ya no me gusta. Personalmente a mí no me gusta. Es poner demasiado, ¿no? No sé, pero esto es mi verdad. Y estoy feliz. Y nada más, por último de mi parte, Itati, alguien que sí está sufriendo mucho con la comida es tu comadre Thalía, porque tiene una afección en el paladar, que le hace tener sabores muy extraños a la hora de comer. No sé, mi amor, que te conteste ella. Ah, no sé, soy en Italia. Que te conteste ella. Muchas gracias. Gracias, Águia, Itati. Gracias. Gracias.